La nieve me súper encanta. Está nevando muchísimo. Según que lo podréis ver por detrás mío. Aquí está mi Oldo, abrigadito con su abrigo de lluvia. ¡Oldo! ¡Oldo! ¡Mira la cámara! Bueno, le gusta la nieve. Pero también es verdad que para las personas ciegas puede ser complicado moverse. ¿Por qué? Porque todo el suelo está cubierto de nieve. Por ejemplo, por aquí, cerca de donde vivimos, tenemos tanto las zonas asfaltadas como en los laterales parterres con césped, plantas. Y entonces, como está todo cubierto por la nieve, nosotros no podemos detectar los cambios de pavimento con los pies. Así que antes me ha costado lo suyo encontrar la puerta del parque, encontrar la basura porque se lo pedía a Oldo y lo buscaba. Pero también él se entretiene con la nieve porque le gusta. Así que complicado. ¡Ah! Y tampoco notamos los cruces, las señales podotáctiles que marcan los cruces. Una persona usuaria de perrovia como yo lo puede tener más sencillo porque el perrete, la verdad, es que al final todo lo encuentra. Y hemos llegado a casa perfectos. Pero gente, por ejemplo, que vaya con bastón, mucho más complicado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!